Muy queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es muy rica y va siguiendo una secuencia en estos días. Hoy precisamente con el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Si nosotros nos fijamos, el día de ayer Jesús se ha encontrado con el ciego de Jericó, y en ese encuentro se le transforma la vida a este ciego y comienza a glorificar a Dios siguiendo a Jesús. Hoy hay un segundo encuentro con un segundo personaje, un personaje no muy querido, de baja estatura, saqueo. Y así como en el ciego de Jericó nos vemos nosotros reflejados, también en saqueo está nuestra imagen, muchas veces bajo de estatura por la falta de la gracia, pero también deseoso de conocer. Yo insistí ayer que si el ciego se atreve a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, es porque le han hablado de Jesús y él ha creído. Hoy saqueo tenía ganas de ver a Jesús, pero ¿de dónde salen esas ganas de verlo? Indudable que de una catequesis. Indudable que a alguien se le ha acercado tanto al ciego como a saqueo y le ha contado sobre Jesús y ha despertado en él los deseos de encontrarse, de verlo. ¿Cuántos de nuestras familias necesitan que les hablemos de Jesús para que ellos puedan correr a subirse a un árbol y deseen ardientemente conocer a Jesús? He insistido muchas veces que la transformación del corazón del hombre no se da por una catequesis, no se da por una humilía, se da por el encuentro vivo con Jesucristo resucitado. Y nosotros como cristianos tenemos que facilitar ese encuentro. ¿Y cómo se facilita? Mostrando la belleza de Jesús, la belleza del mensaje y la riqueza del encuentro. Lo hacemos con las palabras y lo hacemos con la vida. Es muy importante la catequesis que se le da a una persona para que ella desee encontrarse. Saqueo desea ver a Jesús y Jesús lo ve a él. Pero se sorprende cuando le dice baja enseguida que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Jesús desea más que nosotros entrar a nuestra casa, a nuestro corazón y transformarnos. Hoy Jesús quiere entrar en tu casa, en tu vida, en tu realidad. No importa cómo esté. Dios sabe de orden. Y solamente cuando Dios entra en mi vida, se va produciendo ese orden en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi comunidad. El encuentro con el Señor no nos cambia la forma de hablar. No nos cambia la manera de caminar. Nos cambia la forma de ver las cosas. Nos transforma el corazón y nos hace tomar unas actitudes concretas. Saqueo dice, mira, la mitad de mi vida y la doy a los pobres. Comienza la caridad, el amor. Y segundo, hay conversión porque si a alguien le he quitado algo, le daré cuatro veces más. Mis hermanos, el encuentro con el Señor tiene que transformarnos. Tiene que llevarnos a una conversión personal y permanente. Y si no hay conversión personal ni permanente, déjeme decirle que si me dice que te has encontrado con el Señor, yo no te creo. Hoy Jesús quiere llevar la salvación a tu casa, a mi casa. Abramos el corazón, testifiquemos a Jesús, catequicemos para que otros hermanos puedan encontrarse y encontrar en Jesús la felicidad. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Yo sigo insistiendo, no dejen de leer la primera lectura en el Apocalipsis, hoy una nueva carta del ángel a las iglesias. Buen día para todos. Oren por nosotros en este segundo día de la Asamblea Arquidiocesana del Pastoral.